Hernán Daniel Aragón Mugno, de 28 años, quien fue asesinado de cinco disparos el pasado martes en el sector Brisas de la Popa de Valledupar, presentaba anotaciones judiciales por diversos delitos, según informaron las autoridades. La víctima, que había salido de prisión un mes antes, fue hallado junto a una motocicleta en el lugar del crimen, mientras que su acompañante, una mujer, aún se encuentra desaparecida. Como Hernán Daniel Aragón Mugno, de 35 años, fue identificado el hombre asesinado de cinco impactos de bala, hecho registrado en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. El cuerpo fue encontrado por transeúntes en la mañana de este miércoles en cercanías del Polideportivo del sector. Testigos manifestaron que al lado del cadáver fue encontrada una motocicleta que al parecer sería en la que se movilizaba la víctima. Vecinos del sector indicaron que horas antes habían visto a este sujeto con una mujer que lo acompañaba en el Polideportivo del barrio. La inspección técnica estuvo a cargo de funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes iniciaron la correspondiente investigación. Con este nuevo asesinato registrado en Valledupar, se eleva a 97 las muertes violentas ocurridas en lo corrido del año. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Láminas PBC.